Esa de Asturias de los deportes, por ser la mejor jugadora de la historia del badminton en España y una de las mejores del mundo, por su extraordinario palmarés en un deporte en el que es un referente internacional y por ser un ejemplo de superación, fuente de inspiración y transmisora de valores dentro y fuera de la pista, el jurado ha concedido el galardón a Carolina Marín. ¡Aplausos! Hay selfies que se deben guardar como oro en paño, por ejemplo, este, el que se hizo ayer, Carolina Marín, con todos los galardonados en los premios Princesa de Asturias de este año. Antes la onubense había recogido su premio ante la tremenda emoción, ya lo han visto, de su madre. Carolina es la primera deportista andaluza que recibe este premio a título individual. Un premio con el que yo soñaba hace ya varios años y que finalmente se ha hecho posible. Entonces cuando me transmitieron la noticia, como que no me lo podía creer, lo primero porque me la transmitieron en un entrenamiento mientras estaba yo entrenando. No sé cómo se puede calcular si a mi madre o a mí, a quien de las dos nos ha hecho más ilusión, pero desde luego que las dos estamos muy contentas y muy felices. Gracias. Gracias.